Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a esta hermandad, mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y esto es un nuevo video. Oigan, quiero presentarles a la nueva integrante de esta familia, se llama Bagheera, mírenla. Esta gatita llegó a la puerta de mi casa, pues obviamente tocando porque creo que tenía hambre y de primer momento que le di a comida, pues no se volvió a ir, pues ya tiene conmigo como 20 días. Los que me siguen en Instagram saben de lo que les hablo y miren, la quería presentarles, es súper tierna, súper adorable. Di algo, Bagheera. Bagheera, no me hagas quedar mal, di algo. Bagheera. No quería hablar ahora. Antes de comenzar, no se te pide que en la descripción te dejo todas mis redes sociales porque si quieres seguirme porque tengo Facebook, Twitter, Instagram, un segundo canal alternativo y mi Fanspace, donde estoy publicando la segunda parte de tus video raciones, todo por el tema de evitar problemas legales con el programa Desafío The Boss. Vamos a empezar con esta primera parte de este video raciones del Desafío The Boss, capítulo 12, el cual fue muy divertido porque nunca me iba a pensar reírme tanto en un programa como el de ayer. Me dio mucha risa al inicio del programa porque Madrid dice que merece al mono, pues obviamente yo quedé como que no creo que merezca al mono porque el mono es una persona muy hipócrita y yo creo que lo viene confirmando con el pasar de los capítulos y de los capítulos y de los capítulos. Pero ojo, si el mono me lo pide, se lo doy. CJ simplemente voy a decir yo te extrañaré, tenlo por ser yo. Y la señora oxigenada de Alfa, sinceramente hipócrita.com putoco, el ladrón juzga por su condición, diciendo que la chica de Gami que eran hipócrita. Como ella lo es, cree que todo el mundo es como el oxigenado, porque hay que decirlo de la abundancia al corazón, habla la boca. Pipe, hazme un hijo, por favor, hasta que lo logre, hazme un hijo. Y escucharon a Laura, a la morronga, lamboneando el olímpico, que eres el mejor, que eres el mejor, que eres el mejor, lamboneando. Es que yo lo dije, que esta niña era morronga.com, donde yo digo algo de una persona, ve, eso sale así bendito. Dios me dio, me dio palabra de profeta, te alabamos señor. Me dio curiosidad aquella niña de gama, que no tengo ni idea de cómo se llama, la cual estaba diciendo que nunca había pasado hambre. Pues la verdad, déjame decirte que yo sé lo que es pasar hambre, y es una vena muy horrible. Pero lo bueno de pasar hambre es que tú empiezas a valorar cada grano de arroz que te dan, o empiezas a valorar cuando empiezas a trabajar como yo, y te mantienes tú solo, como lo hago yo. Y administras cada centavo para poder comer como lo mereces. Ok, llegaron los sentenciados. Tim y Yato, simplemente voy a decir, yo te extrañaré, tenlo por seguro. Yo sinceramente quiero que de beta Tim y Esteban me hagan dos hijos cada uno. Yo siento que yo soy muy fértil, o sea, yo siento que mi matriz es muy fértil. Y siento que los niños podan niños bonitos, porque los papás van a ser bonitos. Yo siento que tengo la matriz muy fértil, entonces posiblemente puedo dar hijos. Porque hay que decirlo, se formó el mundo, si van a irse por gama, que se fuesen por morales, no por raza, o que no se fuesen por ninguno de gama. Supuestamente el mono habló con Olimpio, que lo hablaron con el grupo y dijeron que no se iban a ir, que no se iban a ir por otro de gama, sino por morales. CJ empezó a meter cizaña como todo carbonero y terminaron yéndose por raza y ángela. Por eso es la rabia que tiene gama contra alfa, porque sinceramente ellos incumplieron la palabra que habían dicho al inicio de las alianzas. Me dio mucha risa cuando enfocaron la parte de mi omega y empezaron a hacer como sesiones de fotografía. Yo simplemente miraba y decía, Pipe, quédate quieto, quédate en un segundo plano. Por favor, Pipe, no pasa un segundo plano con Madrid, quédate quieto, no hagas quieto. Aunque no me pondría celoso porque Madrid es una niña muy linda, se ve que es muy aborotada, pero es muy linda y su hijo es hermoso. Cuando enfocas sinceramente a gama, yo no sé por qué me cae tan bien las tres amores. No sé por qué me cae bien, pero esa chica me cae bien, es de las mías, de las mías. Oh, más rápida que Wanda. Porque hay que decirlo, esta fue la primera parte que yo me ríe cuando en alfa olímpico dice que la araña era más rápida que Angeli no David. Ay, marica, que se la tiene en montal por Angeli no David y él no se defiende. Como dice que la araña es más rápida que el pelado, esa marica, eso no tiene sentido. Porque hay que decirlo de gama, hacho representa el trabajo duro que día a día tienen los campesinos de mi país, Colombia. Sinceramente es un duro hacho, te mando mi respeto, mi buena energía y parce, eres lo mejor que hay dentro del desafío en cuestiones de que entraron por mérito propio y no por rojo. De Omega, sinceramente, galo, fue por lana y salió tranquilado cuando intentó ridiculizar a la chica ante todo Colombia diciendo que eran una puerca y pues esta chica le dijo la verdad. Bueno, de gran adelante, nosotras vamos a cocinar, de ahora en adelante ustedes cocinen y nosotros limpiamos porque lo malo es que si las mujeres cocinan, lo malo es que los hombres limpien, ¿no? Este hombre se deca un poco con la chica, pero igual me cae bien y me da risa a Pipe cuando le dice el hecho de que déjalas quietas, que si en la competencia son duras, no me imagino en la casa. Sinceramente tiene toda la razón mi Pipe, Pipe también quédate quieto, déjate quieto. CJ tipo hola hablando, yo sinceramente decía CJ, yo te extraña. Ok, la prueba se fue en el boss azul. Vamos a dejar el video, la primera parte por acá, la segunda parte te la dejo acá abajo, pincha acá en la descripción. Vete a la segunda parte que está en mi fanspace de Facebook y sobre todo no se te olvide de dejarme un like, suscribirte y regalarme un hermoso comentario porque os voy a seguir haciendo estos videos si yo que estos videos tienen buenas visualizaciones y necesidad de utilizar el nombre desafío de boss ni muchas imágenes del desafío para evitarme problemas legales. Entonces, no siendo más, me despido. Chau, Linn, Chau, Linn, Pingüín. Hay un sorpresidente que pinchando aquí arriba puedes ver las demás partes y ojo, este fin de semana se vienen unos videos de conspiración y autoría que tú vas a quedar WTF porque papi, yo me especializo en ese tema y te lo juro, lo que te voy a mostrar te va a dejar boquiabierto. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me comparta uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido.